Amor mío, por favor, tú no te vas Yo cortaré las horas Ven allá tú Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor Amor mío, por favor, tú no te vas Yo cortaré las horas Ven allá tú Amor mío, por favor, tú no te vas Yo cortaré las horas Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas Amor mío, por favor, tú no te vas